Antes de que te vayas Ay, qué linda canción Mira mis manos Tiemblan así Por ti Desde que tiemblan por mí Toma Y te voy a estar De la noche En tus brazos Ven y dame Al fin de tu amor De tu corazón Que ya es hora De ser feliz Vente tu espada Brilla así Por ti Te deseo a morir Mira a la gente Mira la gran ciudad Se detienen por mí Y por ti Y donde empezar Sonriendo dirás Que par de locos Darme un beso a ti Eres mío Paraíso Es casi un hechizo Darme un beso a ti Me llena de calma Te llevas del alma Aquí, aquí, aquí Mejor aquí, aquí Aquí Ven y dame un beso Dios, acércate un poco más De manera casual De un desespiro Aprovecha a mí De ti Dios, ven Déjame sin dudar Sin hablar Dame más calor Lléname de tu amor Te necesito Darme un beso así Eres bien Eres bien Paraíso Es casi un hechizo Darme un beso así Muy bien, chicas Buenas noches Buenas noches Vamos a realizar Una clase de high Strokes Miren lo que ven aquí Todo con máquina A ver, vamos a ver Qué tal nos quedan Esos pelitos Hoy en la noche Así que alisten Una maxi ceja Y literal Tiene que ser látex Aquí no funciona Foami Goma eva No funciona Látex Dibuja una maxi ceja Ustedes ya conocen Las medidas Ok Dibujan la maxi ceja La dejan ahí Y esperan con el lápiz Y la regla de 20 Vamos a dibujar Esas divisiones Me dicen Hola, qué tal Buenas noches Anaver Buenas noches Buenas noches Para toda mi comunidad Cejas latinas Ya saben que Activamos esta clase Con los primeros Mil corazones Así que dale Chiqui chiqui Dale agua de tu mente Que te sedienta de ti No me hagas desfallecer Dame un beso a mí Ha-ir-strokes Ha-ir-strokes Voy a preguntar al traductor Cómo se pronuncia bien Al traductor Vamos a manejar Esa situación Ok Porque yo sé Que muchas de ustedes En algún momento Van a lanzarse Con su transmisión Entonces Hay que estar preparados Porque hay personas Más susceptibles Que otras Hay personas Que leen los mensajes Apagan la transmisión Hay personas Que leen estos mensajes Ofensivos Negativos Discriminadores Inclusos Ok Que a veces La misma El mismo El mismo aplicativo Detecta Que son palabras ofensivas Y no No permite Clavar el mensaje No lo permite La misma aplicación Entonces Nosotras Que estamos A veces Leemos A veces Nos leemos Por ejemplo A mí me escriben Muchísimo Aquí Y solamente Alcanzo a leer Unos cuantos Nada más No todos Porque no tengo Cuatro ojos Si yo tengo Dos ojos Clavados aquí Entonces yo tengo Otro celular Que me acompaña Para poder leer Pero no puedo leer Pues todos los comentarios A la vez Así que El día que Ya te encuentres Realizando una transmisión Recuerda que En la vida Existen personas Que así Hagas bien las cosas Van a hablar de ti Así hagas mal las cosas Igual van a hablar de ti No hagas casos A esos comentarios Que nos suman Quédate con los comentarios Los comentarios positivos Los comentarios que suman Incluso hay comentarios Que ayudan Me ayudan también Comentarios que Me ayudan a mejorar Y eso es bueno ¿Ok? Eso sí se acepta El resto No El que no suma Que pase de largo Es más El público te apoya Interactúa con el público Por ejemplo Lo que yo mando Escribir ahí A las chicas Escriban Soporten Y todas comiencen Escribir Soporten Y esas venenosas Se van Se van piconas Se van a escupir veneno A otra transmisión Así que corazón El día que te toque Realizar una transmisión Repito No hagas caso A esos comentarios positivos A veces da ganas De responder A veces respondo A uno o dos Pero el resto Ya lo dejo pasar Pasa de largo Pasa de largo ¿Ok? Muy bien Johanna El lápiz No lo encuentro ¿Cómo así? ¿Cuál? Portamina Sí hay Solo que Hay muchísimos modelos De portamina ¿Ok? Solo que este Es de la marca Mitsubishi Yo tengo Yo todo soy Fiel Mitsubishi Ahí dice Mitsubishi Mitsubishi Este también creo No, este no Pentiel Este lápiz Es un lápiz 2B Común y corriente Corazón Lápiz 2B O HB Común y corriente ¿Ok? Y un lapicero de color ¿Ok? Muy bien ¿Ok? ¿Quién está lista? ¿Quién me dice? Yo Yo, 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 yo Yo estoy lista Yo estoy lista Corazón En cualquier librería Consigues lápiz 2B O HB En cualquier Este es un lápiz escolar Este lápiz Siempre se encuentra No necesariamente Tiene que ser azul Hay de muchos colores ¿Ok? Lápiz 2B Este es un borrador ¿Y este de qué? Es de 0 Este de aquí Es 0.5 0.5 ¿Ok? Es un portaminas Corazón Y que tú nunca me dejes Siempre ¿Quién está lista? Yo en mi boutique Hasta el día sábado Nos prácticamente Ella nos está apoyando Así De manera De manera Como se hizo de aquí Totalmente Desmedida Y obviamente Va a recibir Pues una Un premio O un regalo Yo en mi Claro que sí Porque es una Pues de las personas Que le gusta la transmisión Ella también Le gusta presenciar la clase Y de alguna u otra manera Pues también nos apoya Brindando la información Así que como no agradecer Así que como no agradecer Pues a unas personas así Pues como no agradecer De pronto Si no tiene cejitas Está invitada Está invitada Invitada totalmente Y la recibimos aquí Con los brazos abiertos Si es que desea realizarse La cejita Así Así Muy bien ¿Cuántas están listas Para poder realizar El esquema Hearthstroke? Muchas de nosotros Hemos visto el esquema En los En las transmisiones ¿Verdad? ¿Quién no ingresa En esas transmisiones De chonchonlin? ¿Verdad? Y no entendemos Ni papa ni queso Simplemente Vemos como dibuja Porque eso entendemos Los dibujos Los números Eso entendemos Más allá de eso No entendemos Ni papa ni queso ¿Verdad? Entonces Vamos Pues Vamos aquí A plasmar ¿Ok? De modo latino Este patrón Esta estructura Hearthstroke Yo en mí No dice Que sus cejas Serán un reto Dios mío Con tal que No estén tatuadas Todo tiene solución O si están tatuadas Bueno Que no las hayas tocado Por mucho tiempo También Bueno Vamos Comencemos ¿Cuántas estamos listas? ¿Quién me pone yo? ¿Quién me pone yo? ¿Quién me pone yo? Muy bien Vamos 10 personas Que me pongan yo Yo 10 personas Que me pongan yo Hearthstroke 10 personas Que me pongan yo Muy bien Chicas Compartan La transmisión Si alguna De ustedes Está en el grupo De Guasón Ya saben Belén De arranque Yo por 10 Mis Ok Compartan La transmisión Vamos a empezar Aquí tenemos La cejita Y vamos a realizar Las divisiones Porque es importante Manejar Esta estructura Con divisiones Esta estructura Es muy Es complicado Realizarlo a pulso Para que sea dibujado A pulso Es una persona Que haya dibujado Este patrón Uff Muchas veces Pero como nosotros Vamos a iniciarnos Desde cero A dibujar el patrón Ok Tenemos que iniciar Con las líneas Muy bien Vamos a ubicar Los puntos Chicas 1 2 Y 3 Ubiquen los 3 puntos Vamos Me dice ¿Ustedes dónde va a avanzar Con la tarea Que usted mandó? Sí chicas Hemos dejado tarea Justamente El día jueves pasado Hemos dejado Una súper tarea Que están sufriendo Tienen que enviar 5 látex 5 látex Con la espina 3 Un látex Con la espina 3 Espina 6 Espina 5 La espina laminada Y la espina 2.5 Las alumnas Deben presentar 5 látex O sea Tienen chamba Literal Ya saben Que querer es poder Muy bien Mis Yo la tarea Que usted dejó Y encima me viene Con esto Wow ¿Para dónde? Chicas Muy bien Marcamos 1 2 Y 3 Vamos con la división Dibujamos una línea Puntiaguda En 2 Una línea Puntiaguda En 3 Vamos a empezar Con la cola Ok La tienes ahí Vamos a darle zoom Eso Vamos a dibujar Las líneas De manera Vertical Estas nos van Inclinadas Ok De manera vertical Todas las líneas Que vamos a dibujar Aquí son de manera Vertical Ta 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 Vertical Ok Muy bien Comencemos aquí 2 y 3 Muy bien Me enfoco en la mitad Que está aquí Y dibujo otra línea más Listo ¿Quién me pone listo? ¿Ya dibujaron esto? Me ponen listo Ok Me pones listo Hola Johanna ¿Qué tal? Recuerden que necesitamos modelo El próximo miércoles Modelos Modelos Para cejas Párpados Y labios Ok Necesitamos modelos Para cejas Párpados Y labios Muy bien Me voy a enfocar En la primera parte De la ceja En 1 y 2 Hola Rocío ¿Cómo estás? La Rocío Ingresó La Rocío Ingresó Chicas Miren Entre 1 y 2 Punto medio Ok Y dibujamos Otra línea más ¿Listo? Este 14 de octubre Si no recuerdo 14 de 19 Mañana tengo la fecha exacta Comenzamos la clase De hardstrokes Ok Son 24 clases Que duran Prácticamente 3 meses Ok Hardstrokes Dura 3 meses Hardstrokes No es de 2 días No es de 1 día Aprender estas líneas No es nada fácil Allí si se necesita Bastante práctica Y más que nada Asesorías Para que puedas mejorar Muy bien En el número 1 Dibujo la misma línea Aquí Recta A ver Hasta aquí ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Quién me pone yo? ¿Quién me pone yo? ¿Quién me pone yo? ¿Quién me pone yo? Ya comenzó la clase Hemos comenzado un poco tarde ¿Quién me pone yo? Muy bien Ya saben Ustedes ponen yo Y al ratito Tap, 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 tap Chicas Miren este cuadrado Que está aquí La mitad Ok La mitad Vamos ¿Listo? La mitad lo tienes en este bloque en este bloque de aquí hasta aquí también la mitad lo tienes este patrón heart stroke ok este patrón heart stroke también viene espinas y vamos a trabajar la espina número 3 ok bien espinas 5 bien espinas 6 bien espinas laminadas y chicas de heart stroke es es muy parecido a micro bleeding es por eso que quien desee tomar el curso de heart stroke debe de tener conocimientos en patrones y estructuras micro bleeding porque para ellas será más fácil realizar la técnica me dice como si la materia detrás de las cejas es látex corazón es látex es látex ya imagínense yo que pues realizo todo porque todos los benditos días de todos los trazos imagínense la piel es más sencillo obviamente hay que estirar muy bien la piel se estira muy bien la piel obviamente yo estiro de esta manera la piel estos dos dedos estiro la piel y comienzo chas 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 estiro la piel siento que trabajando detrás del paciente uno puede estirar bien la piel y puede dibujar más bien estoy preparando estoy preparando técnicas de apoyo para mis chicas que son zurdas en el curso en los años que llevamos enseñando ahí han habido cerca de cinco alumnas zurdas obviamente la mayoría ha sido pues diestra como nosotras verdad mano derecha sin embargo han habido chicas zurdas también entonces estamos preparando técnicas de apoyo para las chicas zurdas como es eso quiere decir que personalmente yo estoy practicando técnicas con el lado izquierdo para que mis chicas que son zurdas puedan también desempeñar mejor los trazos ok muy bien ok chicas hasta aquí llegamos a ver quién me pone yo 10 personas que me escriban yo mínimo porque de las 80 que están conectadas creo que la cuarta parte está conmigo en clases verdad la cuarta parte el 75 por ciento está viendo está en clases o de pronto está pues en otras clases un ojo a un ojo el ojo derecho viendo para un lado el ojo izquierdo viendo para otro lado ok muy bien miren chicas me ubican este punto este es el punto 1.5 lo ubican 1.5 porque 1.5 mil porque este es 1 y este 2 la mitad 1.5 si muy bien me ubican este punto y debajo de él me vas a dibujar un guioncito de esta manera listo debajo de él me dibujas muy bien en francis no dicen estoy llegando mi mañana retiro mi premio excelente francis no se olviden del videito de las ganadoras dibujan un guioncito ok cuantas me mandan una rayita manden una rayita a ver como a mí es una rayita un guioncito voy a poner aquí chat comentar voy a buscar el guion entre guion ahí está guion listo se lo mando mis ahí está guioncito eso manden guioncitos 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 si me mandas un guion quiere decir que he llegado hasta aquí eso muy bien vamos con la interacción excelente muy bien chicas voy a dibujar una línea desde este guion voy a dividir la ceja pero de prácticamente por dos ok en dos partes siempre dando más espacio a la panza ok de esta manera dibujen despacio no vayan de golpe dibujen despacio y nos vamos hacia la cola ok hacia la cola listo qué tal llegaron hasta ahí recuerda que estás con cejas latinas en estos momentos llevando una clase de estructuras hair stroke significa drawing gesto ok cejas latinas ya vamos a patentar este vamos a patentar vamos a estamos creando una técnica muy bonita ok cejas latinas y quien está a cargo de esta transmisión ya me conocen soy mil y chetis mis lichetis soy tatuadora cosmética con ocho años de experiencia y cuatro años prácticamente ya es mi quinto año creo que dictando 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 clases de manera presencial y también en un modo virtual ok el equipo ceja latina sigue creciendo gracias a su preferencia si recuerden que nosotras el equipo de cejas latinas todavía nos consideramos alumnas porque seguimos aprendiendo chicas creo que todas llegaron hasta aquí en la curva verdad muy bien miren lo que voy a hacer aquí me voy a enfocar en la cola me enfoco en la cola y lo que voy a hacer es dibujar una línea en el contorno de la cola y voy a salir un cachito acá ok miren aquí voy a dibujar el contorno y voy a salir un cachito lo vieron dibujen el contorno y sale un cachito listo lo tienes dibuja el contorno y sale un cachito dibujo el contorno y sale un cachito ahora tú me dirás para qué diablos me han hecho dibujar tantas líneas es que ustedes no saben esta técnica en esta técnica hay mucha disciplina y mucha organización son chinitos se las tienen pero no las tienen juradas son tan disciplinados para dibujar incluso ok me dicen si vendo pigmentos solamente tengo a la venta me queda biotouch y me quedan las tintas in platino ok in platino en platino están en 120 cada una ok y a partir de 3 en 95 muy bien ya llegaron aquí me ponen sí respóndeme sí tienen sus ojos buenas flor de lis son buenas no te arrepentirás son parecidas a perma blend muy bien miren aquí miren esta línea de aquí ok vamos a dibujar otro guión citó pero miren la unión mira la unión aquí y aquí quiere decir que vas a dibujar una curva unida con esta de aquí vamos dibujen y jalas un rabito eso listo lo tienes pon rabito pon rabito esa página de amor tiene en sus ojos hay 2 muy bien tenemos aún aquí y ha llegado al rabito perfecto queremos llegar ahora visto lläume han fallado están borrando y están volviendo a hacer Muy bien, muy bien Varias han llegado al rabito Seguimos, unimos Esta de aquí Con esta de aquí Vamos, dibujen Listo Y tu abandona Van tres Uno Dos Tres Van tres Van tres Sigo Aquí Y aquí Cuatro No sean flojas Cuatro Termino Aquí donde iniciamos Y aquí serían cinco Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco A ver Quien me pone el número cinco Porque me alcanzó Quien pone cinco Es porque me alcanzó Cinco Ah, miren Están rápidas Están rápidas Hoy voy a avanzar todo Mejor de golpe Ya ¿Qué hago yo? Haciendo paso a pasito Mejor voy de golpe Creo Ok En este primer bloque Ok En este primer bloque Miren lo que voy a hacer aquí Voy a dividir en tres partes En la parte de abajo Miren aquí Miren aquí Ahí está Ahí está Por ejemplo Nos dicen Ni estarán haciendo Recuerden etiquetarnos Ok Muchas alumnas Nos etiquetan Porque realizan el trabajo Y etiquetan Arroba Cejas latinas Ya saben Ponen Arroba Nos etiquetan Cejas latinas Ok Arroba Cejas latinas Y nos etiquetas Listo Ok Muy bien Chicas Miren el primer cuadrante Dos guioncitos Ok Dos guioncitos Y miren este segundo cuadrante La mitad La mitad Ok Muy bien La mitad Ya lo tienen ahí Es importante Para mí Ay no No quiero estar romántica Hoy día Alexa Ponme reggaeton No me pongas Caciones románticas Alexa ya sabe Ya Chicas Cuántas están aquí Quién me pone yo Quién me escribe yo Cuántas yo Muy bien Eso Muy bien Ahora miren Que de aquí Aquí Vamos a unir Con una curva Listo Muy bien En la parte de arriba Dos guiones Nada más Uno Dos Tres Igual Tres guiones Tres guiones Abajo Tres guiones Arriba Muy bien Dibujamos De aquí Arriba Eso Y aquí También De acá Para arriba Entonces Ya imagínense La disciplina Del dibujo Imagínense La disciplina Del dibujo Pues De estos chinitos Son chinitos Son vietnamitas Taiwaneses Pero igual Le decimos chinitos A todos Los jaladitos Verdad Ok Miren aquí Muy bien El inicio Es estilo libre Ok Pueden repetir aquí El mismo pelo Más pequeño Y el otro Hacia afuera Ok De esta manera Si Muy bien Listo Muy bien Me dicen El precio De las clases Virtuales Son 24 Clases Ok De microblading 24 clases Donde Aprendes Microblading Micro shading Ok Y dos tipos De micro shading Ahí está 24 clases Dedicadas Únicamente A estas dos técnicas No te voy a meter Más de cinco técnicas Porque no No lo vas a hacer Prefiero que te enfocas En dos técnicas Un micro shading De dos tipos Y micro blading Ahí está Enfócate en dos técnicas Nada más Ok Aprendes de todo Aprendes Conocimientos Técnicos Del dermógrafo Colorimetría Pigmentología Aprendes curación De la piel También Cuál es la manera Correcta De cuidar El trabajo Después Los cuidados Posteriores Mejor dicho Obviamente Está también Relacionado Con diseño De cejas De cejas Y visajismo Ok La clase Es este jueves El horario Es en la mañana Ok En la mañana 26 Jueves 26 De la mañana 9 y 30 De la mañana 24 clases De modo Virtual Chicas Aquí Llegaron Mariel me dice Que no puede pagar Como así A ver Chicas Miren una cosa Si vas a hacer Tu pago Por yape Por moradito Directo Pero si Haces Con pago Con tarjeta Hay una comisión Ok Tú decides Si deseas Realizar el moradito O con tarjeta Recuerden Que este es el precio Porque hay una comisión De por medio Si Hay una comisión De por medio Ok Ya conocen El moradito Ese es el moradito Ok Ahí está A nombre de Listo Muy bien Ok Vamos aquí Llegaron hasta aquí Perfecto Regresamos Regresamos A la cola Si Carolina Claro que si Aceptan todos los medios De pago Tienen que buscar Ustedes Internacional Si eres Internacional O eres De pronto Perú Si A ver Que pasó Acá Ya te quiero Tienen que buscar Solo Dime Cuando Es que tú y yo Muy bien Sabemos Que es diferente Cuando nos No Tienen que buscar Más Tienen que buscar Tranquila Nadie Tiene que enterarse Y no quiero Envolverme Pero contigo Me atrevo Hace tiempo Tengo ganas De tocarte Y es que tú Arrebata Me tienes loco Y cuando veo Tu foto Me desenfoco Dicen que te loco La de nosotros Y no sabes Lo que pasa Salgo When Te tocó Y que porque yo que ya ver tienen chicas aquí vamos hay los mensajes ustedes saben que en el perú bueno en el colegio de mi hijito están en olimpiadas y una cosa de locos chicas lindri ahí está perú e internacional 24 clases perú inicio 26 de septiembre hora 9 y 30 de la mañana hora perú 9 30 de la mañana ustedes ingresan mis chicas de perú y les sale esta pasarela ok a ver otra vez clic si le sale rojo son dos veces clic segundo y les abre esta pasarela para hacer pagos directos ok con tarjetas tarjetas por eso le sale esta comisión por eso sale este precio por la comisión si quieres hacerlo con moradito de frente de frente ok chicas internacionales aquí está internacional 24 clases inicio vamos a poner que estoy en ecuador oa ver en eeuu ahí está 107 dolores por el tema de la comisión ok por la comisión y que la pasarela de pagos pues es tremenda tiene para todas las tarjetas ok todas las tarjetas muy bien chicas comencemos de aquí vamos a terminar a ver aquí me voy a la colita y del medio voy a sacar un pelito de relleno del medio pero este pelito de relleno va a llegar solamente al contorno ok igual aquí del medio saco un pelito y va a llegar solamente hasta el contorno ok esa falda chiquitita y qué bonita te queda listo me dicen clases presenciales este jueves 26 estamos iniciando ok el grupo presencial las clases son jueves y viernes dos veces por semana ok hay una matrícula de 200 son y hay también una mensualidad de 450 son son dos mensualidades de 450 son ok por el pago en la matrícula vas a recibir tu manual impreso polo de la academia certificado y tu formato de consentimiento listo esa falda chiquitita qué bonita te queda ahí está listo y además que sigan vacilando por eso no prospera listo miren el último pelito por adelante he dibujado uno más ahí está dirección presencial estamos en el distrito el agustino ok distrito el agustino girón riochira 141 villahermosa esto ustedes lo pueden hay que coordinar la visita escríbeme por inbox para enviarte más información ok por inbox chicas muy bien miren este pelito vamos a ingresar un relleno miren aquí el relleno miren el relleno la unión se acuerdan de este pelo esa espalda chiquitita si un relleno aquí vamos un relleno listo y en estos dos pelos también un relleno listo miren chicas ya está tomando forma nuestro patrón hair stroke muy bien hasta aquí cuantas han llegado ni la verdad que pucha que me perdí cuantas perdidas 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 cuantas pudieron llegar cuantas pudieron llegar aquí para comenzar el techito y el techito es casi el mismo modo de realizar un patrón microblading es casi similar miren aquí similar ok a ver hasta aquí hay mareadas seguramente hay mareadas a ver muy bien hay una sobreviviente natalie mendoza angie también angie angie de repente también hay dos sobrevivientes ok chicas miren aquí la primera línea la segunda línea voy debajo aquí aquí voy a dibujar un relleno más lo tienes un relleno más yo en mi boutique también también llegó ok muy bien cuenten las líneas 1 2 3 me voy en la tercera ubícate en la tercera línea ubícate en la tercera línea ubícate en la tercera línea a ver mándame el número 3 mándame el número 3 mándame el número 3 ya saben tap tapa la pantalla chicas vamos con los 10.000 mándame el número 3 mándame el número 3 si sabes en dónde estamos dale tap tap a la pantalla que se active ese corazón todavía no lo sueltes porque cuando este corazón comienza a latir son 100 100 tap tap eso ya comenzó a latir ya salió la chispa ya listo 100 qué pasó qué pasó ok miren aquí 1 2 3 a partir de aquí dibujamos el pelito del techo dibujas el pelito del techo que llegue hasta aquí y por debajo el relleno por eso repito es una estructura basada en un patrón micro bleeding si todavía no domina la estructura de patrón micro bleeding se te va a ser complicado realizar la técnica de aquí chicas cuenten 1 2 3 4 en la cuarta línea dibujamos nuevamente otro pelo de relleno vamos otro pelo del techo listo contamos 1 2 3 4 5 prácticamente en el punto número 2 ingresa otro pelito del techo dale muchas gracias amanda y en el último entre el 2 y el 3 ingresa otro pelito más terminamos ahora mira aquí 1 2 en el pelito 2 justamente en la mitad he dibujado un relleno más y ahora voy a dibujar un rellenito más muy bien miren chicas hemos terminado ok vamos a realizar unos unos pelitos más miren aquí donde ustedes vean muy abierto dibujen un relleno ok como es el relleno miren aquí voy a dibujar este pelo aquí ok y el relleno como se hace de esta manera verdad si entonces este pelito de relleno ingresa aquí adelante adelante ok vamos dibujen y listo miren ven como cambio todo miren como cambio todo y listo y listo imagínense si este es un patrón muy básico espina 3 hair stroke imagínense las 6 las 5 las 2.5 la laminada es una locura es muy bonito así que micro lading repito de acá a 5 años posiblemente pueda desaparecer ok así que aquí hay otra técnica más en tendencia que podemos practicar a partir del 14 de octubre o el 19 estamos iniciando el programa hair strokes ok dibujar pelitos con máquina ahora listan su máquina con una punta vamos y 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 ahí está estoy oscureciendo el marrón eso listo el marrón se oscureció listo si no es contigo amor no cae nadie más chicas un toque voy a los servicios un comercial y regreso y 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 vamos vamos porque tengo clases ahora más ratito a las 10 tengo clases con mis chicas eso comenzamos con la cola ahí está cargamos tinta y comenzamos a dibujar los pelitos recuerden que aquí hay bastante práctica de líneas ok práctica de líneas jc tú conoces esta estructura corazón tú la conoces listo tú conoces la estructura corazón es la misma estructura y estamos pasando la máquina de una punta y vamos a repasar en cada pelito a ver mis puede cambiar ya usted me enseñó así ella y si así es solamente estamos entrenando aquí si recuerda que es bastante dibujo jc listo por ahí preguntaron por qué tendría que dibujar todo eso para tener precisión corazón para tener precisión para tener precisión ok gracias jc muy bien también vamos a aperturar la clase de ejercicio ok van a durar dos meses no sé en cuánto tiempo lo tengo en dos meses son 16 clases o a 24 clases de hardstruck listo avanzamos lento con las líneas ya tenemos el camino ok ya tenemos el camino bueno eso eso y listo ok 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 Muchas veces lo intenté pero fracasé, todos me hicieron que ya no te pasé. Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces. Cuando me llevo el amor, no me llamo, no me llamo, pero se vuelve a traicionar. Te fuiste diferente, como si nunca me quisiste. Te di lo que quería y no fue suficiente. Tú solo vendías y yo tu piel creyente. Mi mano te pedía, no fue tu creyente. Ya me salió un pelo torcido, ya me salió un pelo de axila, no lo puedo creer. Tú calladita chequeando mi mensaje. Un pelo torcido, un pelo de axila. Por no decir otra palabra. Todo lo amor, jajaja. Me faltaba te como yo. Vengarte como yo. Ya no quiere que me que be grande carreo Si mija y puta nos choteó. Esa cu instincts. No me duele el corazón. Me duele que le haya creído. Eso. ¡Eso! ok muy bien vamos a limpiar aquí a ver qué tal se ve y yo te puse en el centro quería mi corazón y te lo puse en descuento me pediste el 50 y yo te dicen por ciento me pediste un reloj yo perdiendo mi tiempo ay qué lindo me gusta miren cómo quedó ahí te lo muestro te di lo que querías y no fue suficiente miren chicas de esta manera obviamente que es una práctica ok pero tiene que verse una línea a ver como esta primera de aquí así una línea compacta y al final tiene que verse rasgado como la del medio una línea compacta y al final rasgado ok porque se ve todo rasgado porque no estoy trabajando en la misma línea entonces esto requiere bastante práctica ok muy bien sigamos sigamos a ver voy a cambiar el ángulo para que se vea ahí ustedes puedan apreciar para que me deje trabajar bien porque yo estoy en una en un ángulo en un ángulo no estoy como que no sé cuántos metros a ver si yo lo pongo aquí porque aquí yo veo mejor y ahí está ahí está aquí estoy mejor y ahí está aquí yo estoy mejor porque cuando tengo la cámara en otra posición este látex está como que a 50 voy a cambiar de cámbulo 40 centímetros de mi visión y ahí está equipo Seguimos dibujando Eso Seguimos dibujando las líneas Ustedes saben que las líneas no es nada más fácil A ver cuántos de ustedes están sufriendo con las líneas Cuenta de ustedes también que están sufriendo con las líneas Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Como que a su novio ayer la engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Como que su novio ayer la engañaba Como si nada Se le envía la pena y el sufrimiento El novio la hizo Yo del marco su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento A ver qué le dice lo lamento Lo siento Ella ya se lo que quiera Se me metí al baile Con la musula buena Se me prende el candela Se me quemó Oye ya se lo que quieran Se me metí al baile Con la música buena Se me prende el candela Se me quemó Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Chicas, si ustedes quieren También pueden entrenar de cabeza Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Se puso Se pendeza Mamacita tan culada Con la pena En el bloque Marino desnuda Tiene toda amiga Como es que es el de película Que donde quiera Que ella ya pasa La de malos El vehículo No me levanta Lo entienden Pero se cubrió Que como ella no hay dos Me falló Y ella se reveló Con su amiga De rumba Salió Se le dio Oye ya se lo que quiera Se monta en su labia Que mal Listo Este jueves 26 Estamos iniciando las clases Microblading Y micro shading Microblading O micro shading 24 clases Enfocadas a dos técnicas Nada más Y también Complementando con Diseño de cejas Y visajismo Ok Las clases son en vivo Este jueves Vamos a iniciar Ok Con trazos Microblading Ella se preparó Miren ya me salió chueco Ya me salió chueco Ya Chicas Esta técnica Es practicar Muchísimas líneas Si no quieres cortar Entonces Practica líneas Ok Practica líneas Practica líneas Listo Muy bien Vamos aquí Ya estamos cortando Muy bien Ya realicé Ya realicé El repaso De toda la estructura Heartstroke Lo que voy a hacer Es limpiar Ok Muy bien Voy a ver Que tal quedó Obviamente Va a haber un repaso Claro que si Ok Esos pelos Los que se ven medios Borrosos Hay que volver a rematarlos Si Todos tienen que Prácticamente Notarse Baby La nota Ya está haciendo efecto Mi mundo es padre Y hoy me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote aquí Y no sabes Baby Tú eres mi droga Miren Se ve Maso Maso Ni siquiera se ve bonito Este es el primer repaso Con el segundo repaso Vamos ahora a retocar Los pelitos Hay que mejorarlos Ok Y vamos a jalar Un poco más Ok En las puntas Comenzamos en la cola Esta Esta sí Esta no Esta sí Muy bien La Ga Este jueves 26 Estamos iniciando El curso 24 clases Por 3 meses Ok Solo Enfocada A 2 técnicas Microblading Y micro shading Microblading Y micro shading Listo Listo El día de mañana vamos a tener el precio Y la fecha de inicio de la técnica de hardstruck Pero ya voy adelantando Que es un curso de 24 clases Es un curso de 24 clases No es un curso de un día o dos días 24 clases ¿Tienes ahí? Ahí está Ahí está Así como este sábado también inicia nuestro curso Lachista Profesional Todas las técnicas de pestañas en un solo curso Iniciamos con rizado o lifting Y también introducción a las extensiones de pestañas Son 8 clases 8 clases, ok? Y 4 modelos para practicar Son 8 clases y 4 modelos para practicar Una clase por semana Solamente los días sábados Los días sábados Este sábado inicia Lachista Profesional Estamos mejorando los pelitos que hemos dibujado Vamos arriba A rematar arriba Antes de llegar al inicio Ok Ok Ahí está Jalando un poco más Para poder rellenar Incluso aquí entre otro pelito más ingresa aquí Eso Vamos aquí Rellenando Muy bien El día de mañana también nos conectamos Chicas un poco más temprano Mañana nos conectamos Creo que un poco más temprano De las 6 creo chicas Más temprano, ok? Más temprano Más temprano Eso Ya terminamos aquí Ahí está Aquí un pelito más Ok Vamos ahora al inicio Para poder terminar Ok Yo tengo clases con mis chicas a las 10 de la noche Delineado en párpados y labios Ok Si mañana es más temprano Mañana creo que nos viene la impresión del manual Allista Para las alumnas Con sus plantillas Aquí le falta un pelito más Se ve muy hueco Eso A ver aquí ya vamos a terminar Aquí ya vamos a terminar Aquí ya vamos a terminar Vamos a colocar aquí algunos arreglos A ver aquí, aquí Aquí ingresa uno más Si hay un hueco Ingresa uno más Eso Vamos a colocar unas capitas de De shading Unas capitas de shading Para que se vea Para que tenga un mejor relleno Ok Trabajamos shading Ahí está Ahí está Recuerden que para llegar a esta técnica Es dibujo Ahorita yo estoy un poco acelerada Porque quiero bueno terminar Porque tengo clases con mis chicas A las 10 de la noche Ok Entonces aquí voy a dibujar otro patrón Y lo presento mañana en las historias Ok Muy bien Como las 10 de la noche Y creo que no estoy en la noche Y otro patrón Y yo en el día de hoy Y yo en el día de hoy Y yo en el día de hoy Unos cuantos puntitos por aquí. Unos cuantos puntitos aquí. Y vamos a terminar aquí. Aquí terminamos. Vamos a colocar dos arreglos más en la cola. Dos arreglos en la cola. Ok. Ahí está. Vamos a colocar dos arreglos en la cola. Eso. Ahí queda. Vamos a limpiar. Me dice de tener sexo. En el cuarto cae un diluvio. Unos cuantos puntitos. Unos cuantos puntitos. Que me espera sin nada puesto. Ok baby, escucha el concepto. Tu viras con la nalga para y las manos cruzas que parezca un arreglo. Ese todo me hizo un inusión. mis pensamientos de ti están compuestos cuando repetimos la dosis vamos a estar en un hotel a ti ninguna te puede romper ok en el cuarto cae un diluvio estoy limpiando con un poquito de fuerza porque esta tinta es seca la tinta es líquida pero se seca muy fuerte entonces estoy friccionando para levantar residuos castiga la de lo que pide vale duro no se olvide castiga la castiga la choriz son macho yo cantando todos los reyes don caramba como si tuviera 15 ok miren ahí aquí lo que yo detecto ok vamos a evaluar el trabajo porque a mí me gusta la firme como digo yo hay que evaluar miren aquí dibujado un heart stroke bien relajada tranquila y no he presionado mucho la máquina que enfoque eso y aquí miren he presionado mucho no se presiona mucho la máquina ok pero miren qué bonito se ve es como que trabajáramos así y cicatrizas y igual estoy buscando modelos para la técnica heart stroke y obviamente hay que respetar la espina si la espina por ejemplo aquí hay una falla no es tan curviado es más abierto ven miren aquí como que echar he realizado una curvita y aquí está más abierto más lineal verdad muy bien transición falta una línea aquí de transición la cola ya ven como está muy curviado muy curviado no se aprecia muy bien en la curva de la ceja acá así miren no amerita mucha curva miren aquí cómo se mantiene el diseño de ceja y aquí no verdad aquí no se mantiene entonces está hasta el que que hasta el que que sin embargo voy a trabajar así relajada relax ok para dibujar otro patrón micro blading perdón heart stroke aquí pausada y a levantar las observaciones a veces las alumnas llegan a este nivel y entonces lo único que queda es levantar observaciones entonces es equivocado mejorar transición mejorar los pelitos del techo por ejemplo aquí ingresan como siete y aquí solamente cuatro nada más falta dibujar en las zonas medias ok y la colita tiene que verse más lineal aquí se ve como que en curva ok entonces miren las observaciones que hay en los dos trabajos si me dicen cuánto tiempo dura un trabajo así es igual que una micropigmentación dura 10 meses o año y medio hasta dos años ok me dicen que está bonita muchas gracias muchas gracias recuerden que este micro blading es lo que aprenden en las 24 clases alexa volumen 2 recuerden que esta técnica de micro blading micro blading latino aprenden en las 24 clases que inicia este 26 este juegue 26 y heart stroke está iniciando este 14 de octubre o 19 de octubre ok mañana tengo la información y también el tercer curso que estamos iniciando este sábado es en la chista profesional todo lo que es pestañas ok desde lifting enrizado consideraciones a tener en cuenta las botox y también introducción a las extensiones de pestañas si chicas yo me despido con un fuerte abrazo espero que aquí les haya gustado la clase y mañana nos vemos más temprano creo que a seis de la tarde estaría genial Mañana 6 de la tarde nos estamos conectando chicas así que yo me despido con el fuerte abrazo porque tengo clases con mi grupo de la noche ok muy bien chicas nos vemos chau 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 chau